Hola, te has comuni... Hola, te has comunicado al ma... Vete al celular, eh Hola, te has comunicado al celular de Mandrake Eh, ya ves, tiene ese pedacito, no? Ya me empezó el nubo La macarena es una prosi, todos se la quieren aventar Yo no quiero porque no tengo protección Y algo me puede pegar Ey, Robin, te llamó, guate chica Es que no manches, ¿qué te iba a decir? Oye, Mandrake Hola, soy Mandrake, Mandrake, deja tu mensaje, espérate Tú no eres Mandrake, yo soy Mandrake Hola, te has comunicado al celular ¿Te equivocaste? No Hola, te has comunicado con... Mandrake ¿Cómo? Con el número iba a decir, con el teléfono Hola, te amo Yo también ¿Qué es eso? No sabía qué era, qué seguía de ti Hola, te... Oh, te has comunicado Hola, soy Mandrake, en este momento no me encuentro, pero por favor deja tu mensaje Y te tardaste Y sí Hola, te has comunicado al celular de Mandrake Ahorita no puedo contestar tu llamada, pero por favor deja tu mensaje ¿Y si eres... Ese está bonito a tu hermana, que me... para que yo sienta, pues... Este vato de camarón con mi hermana Hola, te has comunicado... ¿Y mi celular? Ok Este vato... No sabes ni pelar un plátano Ya te puedes Ay, ay, ya es misión imposible Al plátano A este ¿Qué pasa si te olvida? Está bien grande tu plátano Sí Ey, el que presume... ¿Cómo se dice? El que presume porque así lo tiene de grande Sí, hoy nomás Al revés Dale Es que lo tiene al revés Sí Por eso está diciendo Sí, te cae la mano Con las dos manos ¿Por qué no lo dieron con las dos manos? Uno Dos Es que de estar teniendo Te veo bien la de este Es que lo agarras muy bonito Es que ya estoy acostumbrado Me recuerda a lo mismo Tienes las manitas Este vato Es que lo agarras con cariño ¿Por qué mejor no otra cosa? Hola, te has comunicado Y mi celular Perdón Este vato ¿Qué entiendes tú? Ay, qué platanote Gracias ¡Suscríbete al canal!